Familia, ya está disponible para desbloquear el personaje de Quintón, así que hoy les voy a decir cómo y también vamos a ver todas las cartas y las habilidades que trae este nuevo personaje. Hola, ¿qué tal? Saludos aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Primero que nada, ¿cómo desbloqueamos a este personaje? Pues tal cual como dice en este mensajito, necesitamos un total de 2.600.000 puntos en el evento. No es en un solo duelo, es acumulativo. Y para los que ya tengan esa cantidad y digan, pues todavía no me aparece, lo único que tenemos que hacer es... Bueno, déjenme agarrar mi sobrecillo. Lo único que tenemos que hacer es ir al evento y pelear una vez más contra él. Pero bueno, voy a hacer un pequeño corte en lo que hago el duelo y ahorita los veo cuando ya se desbloquee. Y listo, una vez habiendo derrotado al jefe de asalto, ahora sí, en teoría nos deben dar el personaje. Déjenme agarrar mis recompensas. Y ahí está. Sé que la venganza no lleva a ningún sitio. El Dr. Faker traicionó a mi padre. Pero mi padre escapó. Me va a subir el sed de venganza, salvar a la ira, consumir al corazón. Los Varian controlaban al Dr. Faker. Ellos son los culpables, bla bla bla, bla bla bla. Y ahora sí, nos presenta la animación del Dyson. Está bien chida. Si la quieren volver a ver, ahí está en el canal como un short. Para nada más ver la animación y listo. Vale, entonces ya tenemos a este wey. Y ahora sí, nos pasamos a ver qué es lo que nos trae Quintón. Vamos a ver, Quintón, justamente al lado de sus hermanos. De las cartas ya sabíamos un poco de qué es lo que iba a traer. Ya sabíamos las tres cartas nuevas. Primero, el Anti-Kaiju, que más que nada sacrificas a un Kaiju que te haya puesto el oponente. Y este se va al cementerio y al final del turno se puede revivir. No es afectado por los efectos de ningún Kaiju tampoco. Pero el problema es que si te bajan un Kaiju precisamente, cualquiera te puede pasar por encima. Vale, luego tenemos el primer Big Viper T301. El cual si te atacan, puedes invocarlo de manera especial. Y aparte le aumenta tus Máquina de Luz. 1200 de ataque, excepto el mismo. Pero bueno, fácilmente te pueden destruir a este wey y listo. Se quitan esto de encima. Luego nos dan otra copia de la nave espacial espía. Según yo esto es de farmeo, entonces no tiene sentido. Pero bueno. Segunda copia de esta carta. Segunda copia del Viper. Y primera copia del Destructor Oscuro Cosmos. Una de las cartas que yo creo que muchos van a querer. Todos los jugadores Cosmos sí o sí van a quererla en su deck. Ya que este te puede destruir un monstruo en campo cuando es invocado a Monormal lo especial. Y además no puede ser seleccionado por efectos. Además es tu monstruo más poderoso porque tiene 3000. Y es el que tiene más nivel. Por lo tanto te puede sacar a cualquier otro monstruo de niveles más bajos. Entonces sí, por muchos lados es muy bueno. Vale, tenemos la tercera copia de esta. Segunda copia de esta. Segunda copia de esta. Y tercera copia del Viper. Entonces, del único que no dieron las tres copias fue del Cosmos. Nada más dieron dos copias. Pero la verdad es que no creo que se usen más de dos copias. Así que yo creo que está bien. Pero sí, rellenaron mucho con ticketsitos. O sea, aquí debe haber sido otra carta. Por lo menos. Y obviamente hay varios más tickets por ahí. Vale, vamos a ver ahora sí las habilidades. Primero que nada, la habilidad inicial. Al principio del duelo, añade el número 9 a tu extra deck. El siguiente efecto se puede usar una vez por turno y dos veces por duelo. Cambia el ataque de un monstruo adversario a 3000 hasta el final del turno. Esto más que nada es para que este huevo pueda atacar directamente. Vale. Nos pasamos a la habilidad de nivel 13. La cual es robar sentido de nivel alto. Todo el mundo la tiene, así que da igual. Y la habilidad de nivel 20. En el espacio profundo. Se puede usar antes de tu robo normal. Después de que tus life points se reduzcan en 1000. En lugar de robar de modo normal. Selecciona y añade a tu mano un Arcjet Lightcraft. Que es esta. Un crucero 4 del espacio profundo. O un Pathfinder planetario. Entonces cualquiera de estos tres. Desde fuera de tu deck. Esta habilidad solo se puede usar una vez por duelo. Ok, por lo menos no necesitas tener ninguna de estas cartas dentro del deck. Creo que esa sería la mejor cita. Ya que la puedes invocar de manera especial. Pero por supuesto siempre y cuando tengas otro monstruo máquina. Esta es la única que no sé qué hace. Digo, esta es la del campo. Entonces, pues dependiendo de si tienes un campo o no. Igual y la habilidad se pueda usar. Para decks que tengan campo. Y únicamente sacas a este wey. Y listo. Ya sacas tu campo. Pero bueno. Todo depende de si también puedes sacrificar tu invocación normal. Y este wey se puede invocar sin sacrificar. Muy bien. Y después seleccionar un monstruo máquina de nivel 8 o menor en el cementerio. Revivirlo en modo de defensa. Y cambiar su nivel a 9. Pero siempre y cuando le niegue sus efectos. Entonces sí. Este si ya tiene cementerio. Yo creo que será el mejorcito. Vale. Ahora sí nos vamos a las demás habilidades. Tenemos aumento de nivel. Que muchos lo tienen. Aún no es momento de actuar. Exclusivo de Quintón. Selecciona un monstruo boca arriba que controles. Los efectos de ese monstruo se niegan. Y no puede ser destruido en batalla. Ni por efectos de cartas. Hasta el final del turno de tu adversario. Entonces tu turno y el turno adversario cuenta. Durante el turno en el que uses esta habilidad. No podrás invocar de modo normal. Colocar ni invocar de modo especial monstruos. Activar efectos. Ni realizar tu battle phase. Ok. Ya con eso es como que. Digo. Con tan solo que si pudiéramos realizar la battle phase. Diría. Bueno está bien. Podemos atacar. Y ya estamos seguros de que no nos van a poder destruir. Nada de eso. Entonces vale. Pero sí. De plano te quitan todo. Ni invocar. Ni tampoco la battle phase. Va. Esta habilidad se puede usar una vez por duela. Entonces. No la siento tan buena. Luego tenemos comienzo fuerte. Que muchos la tienen. Construcción mega máquina. Devuélvate tu deck desde tu mano. Monstruo de tipo máquina. Con un nivel combinado de 9. Luego añade a tu mano. Un monstruo de tipo máquina. De nivel 9. Desde tu deck. Esta habilidad solo se puede usar. Una vez por duelo. Ok. Podrías regresar dos monstruos. 5 y 4. Y ya sacar un 9. Lo que sí no sé. Es si puedes regresar un solo monstruo. O sea. Un monstruo de nivel 9. Que no te sirva al principio. Lo regresas. Y sacas otro. Entonces. Esta se la veo un poco útil. Para el deck de Quintón. Digo. Para. O bueno. Cualquier deck que use nivel 9. Vale. Luego tenemos disparador de gravedad. Selecciona un monstruo de tipo máquina. En tu campo. Devuelve una carta a tu deck desde tu mano. Y equipa un disparador de gravedad. A ese monstruo. Desde tu deck. O tu cementerio. Eso quiere decir que sí tienes que tener la carta. Si seleccionas al número 9. Esfera de Dyson. Puedes usar esta habilidad. Sin mandar ninguna carta de tu mano al deck. Ok. Vale. Esta habilidad solo se puede usar. Una vez por duelo. No está mal. Pero la verdad es que el disparador. Pues tampoco es que sea la gran cosa. Digo. Va aumentando 400 por turno. Y cuando batalle. Le puede negar los efectos. Pero en sí. Cartas de equipo nunca han sido tan guau. Vale. Luego tenemos duplicar nivel. Lo tienen. En el espacio profundo. Que ya la habíamos visto. La que te puede sacar cualquiera de estas tres. Luego tenemos la esfera que devora la galaxia. Que es la inicial. Paso de robar. Muchos la tienen. Regeneración revestida. Igual muchos de los decks seats tienen. Robar sentido luz. Que igual muchos tienen. Y robar sentido máquina. Que igual ya cuatro personas tienen. Esta habilidad. Y por último. Robar sentido nivel alto. Entonces ya nos terminamos. Con todas las habilidades. Creo que sí. La más útil. Es la de. Nivel nueve. La de cambiar los niveles nueves. Y seguida por la de disparador. Pero bueno. Díganme ustedes. Qué opinan. En los comentarios. Cuál creen que sea. La mejor habilidad. Para este nuevo personaje. Los estaré leyendo. Por en parte. Será todo. Muchísimas gracias. Por haber visto este video. Recuerden dejar el like. Si les gustó. Y nos vemos en la próxima. Bye bye. Chau. 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 Chau.